Y siga lo que 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 siga lo Sigalo bailando, sigalo bailando, sigalo cuarteteando, sigalo uliciando Sigalo uliciando porque hay mucho mas cuartetos Y como esta el tema de los amantes por este lado Comanda el tema de esos amores prohibidos y ocultos Historias de amantes como la que llega ahora Estos dos amantes que hasta la eternidad lo serán Y cuando crucen su mirada en algún momento de la vida se preguntarán ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y quiero todo el mundo haciendo palmas Haciendo palmas ¡Vámonos! ¿Qué será? Cuando aparezcan nuestras ganas ¡Ay! ¿Qué será? Pero... ¿Qué será? De nuestros sueños delirantes ¡Ay! ¿Qué será? ¿Qué será? Cuando te amé y me recuerdes ¿Qué será? De todas nuestras ganas De todos nuestros sueños ¡Dime amor! ¿Qué será? ¿Qué será? Cuando te busque en nuestro cuarto ¡Ay! Y ya no estés ¿Qué será? ¡Ay! El miedo intenso de no volverme a encontrar ¿Qué será? Cuando te encuentre junto a él ¿Qué sentirás? Yo muriendo mis labios Me moriré por dentro Dime amor ¿Qué será? Y se cumplía Es que si quieres tú te regresas a tu casa Ay, pero no olvides que siempre seré tu amante Ay, guía Y qué bien que hiciste los deberes Qué bien que estudiaste las vacaciones para ver Qué ibas a resolver de tu vida Vas por el buen camino Camina y anda, camina y anda Que el tesoro está en tu destino Ay, guía ¿Qué será cuando te busques en nuestro cuarto y ya no estés? ¿Qué será? De miedo inmenso de no volverte a encontrar ¿Qué será? Cuando te encuentre junto a él ¿Qué sentirás? Yo mordiendo mis labios Me mordiré por dentro Dime amor ¿Qué será? ¡Oh! Y si algún día ¡Eh! Te regresas a tu casa Pero no olvides que siempre seré tu amante Amor 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 Y sigue lo que sigue, 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 lo que síguelo Vamos que seguimos, vamos que seguimos, vamos que seguimos Hay que continuar Y llega uno de los himnos nacionales uliseros Una de las canciones más preferidas de todo nuestro querido pueblo ¿Dónde estás, dónde estás, amada mía, que no te puedo encontrar? Lo cantamos todos juntos En la noche de Crudeleje En la noche cuartetera, en la gran noche ulisera En el cierre de un año más Del gran festivo aquí, de la gran fiesta del olivo Bienvenido al Vamos Nocho, feliz aniversario Un abrazo para Silvi, también gracias por venir A las uliseras de corazón, las alas de amantes, mirá A las enredados, también gracias por el aguante, las todos por el Uli A todos los fanclores Vamos a seguir señores Pero si no se escucha la palma, loco, no es un baile de Ulises Si no se escucha la palma, no es un baile de cuarteto ¡Vamos Crudeleje! 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 historias privadas que solo ella sabe. Ay, me quedé sin abrazarla para siempre, ¿por qué? Por creerme que soy fuerte, si no estás no sé quién soy. Te pido perdón por no haberte cuidado, no. No fui responsable y decía amarte, no puedo aceptar que no estás. Sin ti yo no soy más que un corazón apagado, óyelo. Soy el tema equivocado y acá me destaca. Y como dice Cruz del Eje. Lo anterior en vivo. Si no estás conmigo es que te has secuestrado, pues yo no tengo fuerzas. No me garotistas para irte a buscar. ¿Dónde está? Pero quién te hablará despacito, empañando tu cuello. Si nadie conoce tu cuerpo, donde esté el secreto de nuestros pecados. Es un montón de recuerdo de todos mis años. Quien tenga tu abrazo, solo espero que te quiera y te sepa cuidar. ¡Fuera! Y hoy que besas amor, te pienso angustiado. Será que el silencio es tan grande y medio detalle esto no puede olvidarte Y si el lujo de la noche nos cruzara No estarás equivocada, yo reclamaría tu amor Pues yo no tengo fuerzas, si no dejarán pistas para irte a buscar ¿Dónde estás? Pero quien acaricia tu cuerpo tatuado en silencio Cielo te escribe canciones, sufriendo la angustia y sentirme robado Solo un montón de recuerdo de todos mis años, pero quien tenga tu abrazo Yo solo espero te quiera y te sepa cuidar Amada mía, amada mía, amada mía ¿Dónde estás amor? Amada mía, amada mía, amada mía Nunca se arrepintieron y jamás lo harán Yo sé que debes estar feliz pensando en que ganó Pero quien ha ganado fui yo Porque todo su amor tiene oculto una doble intención Y si casas sin rumbo eres otra única opción Se ha llegado una de la verdad porque no es tan eso Después no te vengas a quejar, la culpa no fue mía Ese premio que no vale nada te estoy entregando Soy quien va que he tirado en la puerta que vas a buscando Esa competición por amor ya me estaba matando Ahora los tengo al frente y yo te digo a vos No vuelvas no, por Dios, hazme ese favor ¿Cómo dice ese? ¡Cuida! Y el infiel ahora será el que va a ser mi papel Y aquí un tiempo vos te vas a acostumbrar Y ahí va a ser él a quien vas a engañar Nunca vas a cambiar Porque todo su amor tiene oculto una doble intención Y si casas sin rumbo eres otra única opción Se ha llegado una de la verdad porque no es tan eso Después no te vengas a quejar, la culpa no fue mía Ese premio que no vale nada te estoy entregando Soy quien va que he tirado en la puerta que vas a buscando Esa competición por amor ya me estaba matando Ahora los tengo al frente y yo te digo a vos No vuelvas no, hazme ese favor Por Dios y todos los santos ¡Santos! 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 Nacos! Y ahí va a ser él A quien vas a engañar Nunca vas a cambiar ¡Santos! 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 Yo te quiero ver viviendo en un hotel De aquí un tiempo vos te vas a acostumbrar De ahí va a ser a él A quien vas a engañar ¡Bien!